Voy a hablar del paradigma declarativo con el lenguaje descriptivo HTML. Voy a enseñar los principios básicos del HTML para que los vean y comprendan mejor lo que es un lenguaje descriptivo-declarativo. Bueno, declarativo-descriptivo. Pero, como les repito, no esperen que yo vaya a ahondar. Incluso me voy a saltar muchas de las bases y voy a hacer cosas bien específicas que ustedes me pueden ir siguiendo para que tengan una mejor idea. Pero, como les digo, no va a ser algo tan paso a paso, tan desde lo básico hasta lo avanzado. No, va a ser algo bien demostrativo de lo que son este tipo de lenguajes. Usted, para hacer una página web en el lenguaje HTML, puede usar cualquier editor de texto de su preferencia, hasta incluyendo el blog de notas. O sea, se oye gracioso, pero es verdad. Entonces, yo voy a recomendar aquí algo. O sea, yo en mi caso voy a usar Atom. Este voy a usar yo. Lo pueden bajar. Yo di, les dije de dónde se podía bajar. No, eso no les dije, pero... O pueden usar Visual Studio Codec. Pueden usar... Aquí está. No pas más más. Pueden utilizar el blog de notas, que no lo recomiendo porque son menos productivos. Pueden usar Sublime Text, que no lo tengo instalado. Pueden usar Brackets. Ahí ustedes eligen. En dado caso, Atom, se baja de Atom. Y pueden bajar ustedes Atom. El que quisiera. También está Visual Studio Codec, que lo pueden bajar de la página de Microsoft. Codec.visualstudio.com. El Visual Studio Codec. Ahí usted es libre de elegir el editor de texto. Ahí ya hay cosas de cada quien. Repitiendo, yo voy a usar Atom. Bueno, entonces, Atom tiene una ventaja, que me permite utilizar un componente que se llama Emmet, que también viene en Visual Studio Codec. Bueno, en Visual Studio Codec hay que instalarlo por separado. En Atom ya viene integrado, que permite escribir más rápido el código HTML. Que van a ir viendo que en algunos momentos voy a usar Emmet, que es escribir algo y que él me genere automáticamente cierto bloque de código. Pero vamos a ver los principios fundamentales de una página web. Como parte de un lenguaje descriptivo dentro del paradigma declarativo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Primero voy a crear un folder. Ahí en el disco C. Ahí voy a estar metiendo las paginitas que voy a trabajar. Disco C. Voy a hacer un folder que se llame web. Ahí en Atom le voy a dar file open folder. O sea, que abra un folder para trabajar dentro de mis páginas. Aquí en el... Seleccionar y aquí ya estoy. Se me abre una nueva instancia de Atom. Y como verán, ya estoy en el directorio en la carpeta web. Creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Esto no tiene mucha ciencia. Será crear una carpeta y abrirla desde el Atom. Para que todo lo que creemos se vaya a sacar de él. Lo siguiente voy a hacer un nuevo archivo. Clic derecho. New file. Y le voy a poner, por ejemplo, normalmente la primer página que queremos que visiten en un folder web, en un sitio web. Normalmente la costumbre es decir, ok, la página principal de mi sitio web que se llame index.html. Así le vamos a poner. Ahora, Atom me crea el archivo. Y ya si yo presiono aquí en el de colapsar, en la flechita del folder, aquí está el archivo. Cuando le ponemos extensión HTML, normalmente los editores de texto como Visual Studio Code, Atom, Brackets, Sublime Text, detectan que lo que estoy haciendo es una página web. Entonces, automáticamente nos empiezan a colorear todo en color HTML. Los que usan Atom, les hablé de un componente llamado emet, que precisamente se usa para codificar más rápido. Si yo en Atom escribo la palabra HTML y presiono tabulador, o sea, la tecla Tab, me genera el código sin tener que escribirlo. Pero claro, ahorita yo lo voy a escribir de cero, solo para que lo sepan. En HTML, las páginas comienzan con el bloque HTML, pleca HTML. Esto ha sido durante el estándar de HTML hasta el 4.1. Ya después del estándar de HTML 4.1, hace HTML 5. Y en HTML 5 nos piden que agreguemos un tag adicional. No es obligatorio, pero es como buena práctica, que se llama el Doctype HTML. Indicando que este es un documento de tipo HTML, ya que el Doctype se puede referir a diferentes tipos de archivo de texto. Les voy a poner un ejemplo. Voy a poner en el Google Doctype. Y aquí hay artículos de Wikipedia y de otros lugares, incluso del WW3 Consortium, que es el que regula los lenguajes web. Nos habla un poco de la etiqueta Doctype. No sé si lo alcanzan a leer ahí. Entonces, ¿qué habla de Doctype? Que no necesariamente se le ponemos HTML. Miren, hay un Doctype y lleva este montón de relajo de cosas. Como para HTML 4.0.1, ya sea transicional o basada en frames. O sea, hay un montón de estándares. No es obligatorio ponerlos. La gente se acostumbra a ponerlos como para dar a la navegadora a entender qué es lo que está pasando. Pero no es obligatorio en la mayoría de los casos. Pero va a haber escenarios en los que sí se va a ver obligado usted a ponerlo. Entonces, solo haciendo la pausa. Pero cuando es una página web, se pone en Doctype HTML. Cuando ya estamos trabajando en el estándar 5, que incluso aquí lo dice HTML 5 y más allá. También, usemos Doctype HTML. No importa las mayúsculas o las minúsculas. En HTML eso no importa. Puede ser en mayúsculas, puede ser en minúsculas. Luego del Doctype establecemos el tag HTML. Para decir, ok, voy a comenzar mi página web y termina acá. El HTML, la página, el documento HTML, consta de dos áreas o de dos grupos principales, perdón. Que son el head, el head, así, head, y pleca head. Así se delimita. De hecho, yo recomiendo que los tabulen o los intenten. El término de intentar, intentar es el de tabular. Estas dos grandes áreas son una para establecer el comportamiento de la página y otra para establecer el contenido de la página. Recordándoles, HTML no es propiamente un lenguaje de programación, sino es un lenguaje descriptivo. En el head, hay muchos tags que podemos colocar. Hay tags para, por ejemplo, ayudar a Google a saber de qué va mi página. Hay tags para cambiar la codificación de caracteres de la página. Veamos unos ejemplos. Comencemos con el más básico, el tag title. Con esto yo le digo al navegador cuál va a ser el título que va a tener esta página web. Lo le dejo así. Y aquí en el body todavía no voy a poner nada. Solo déjenlo así. Guardo, control S o file save. Yo voy a estar usando control S. Me voy al folder. Abro la página. Y, claro, no la voy a poner en pantalla completa. La voy a poner aquí a un lado. Como verán, el title, pleca title, es el que está aquí. Es el título de la pestañita. Ojo, si se escribe mal esto, toda la página va a funcionar mal. El title es bien importante de que se abre y se cierra con un pleca title. No sé si han notado que algunos tags como HTML cierran con un slash HTML o pleca, como le quieran decir. Abrimos y cerramos. Al igual que el head. Hay algunos tags que abarcan grupos y conjuntos. Dicando que en medio de ellos va a haber más información relacionada con su funcionamiento. En el caso del title, me indica que comienza el título y todo lo que yo escriba aquí va a salir en el título hasta que llegue a un slash o un pleca title. Usted ahí ya sabe que está delimitando. Entonces, aquí empieza y aquí termina lo que yo escriba del título de la página. Otro tag muy utilizado en el head. Por cierto, me voy a ir utilizando la palabra tag que se escribe así. Tag o etiqueta. El lenguaje. El elemento que parte del lenguaje se le conoce como tag y va entre mayor y menor que. Menor que. Bien, el siguiente tag es el meta char set igual y aquí va la codificación de caracteres. Un plazo UTF-8. Texto en formato universal de 8 bits significa esto. Así universal. Texto en formato 8 bits. Es un estándar mundial de 8 bits. Para indicar que lo que está dentro de mi página lleva tilde, lleva ñes y otros caracteres occidentales. Bien, entonces en HTML, por ejemplo, en el body. Si yo escribo esto es un. Esto es una línea. Enter y pongo esto es una línea. Si se fijan bien, aparentemente yo las estoy separando. Pero cuando yo las veo, ¿dónde están los cortes de página? Entonces HTML no conoce los cortes de página como que estuviéramos trabajando en Word. Sino que HTML necesita que le digamos dónde están ocurriendo los cortes de página. Cortes de página, dijeron cortes de línea. Para eso se usa un tag que se llama break. Break, br, br, br de break. Así. Break. Normalmente se pone con slash porque es un tag de autosierre. A diferencia de estos tag que tienen un apertura y un cierre, estos se cierran. Pero no es obligatorio. Usted puede ponerlo así también que se lo va a aceptar. Miren que aquí ocurre un rompimiento de línea. Entonces a veces me van a ver que lo pongo break o a veces me van a ver que lo pongo así. Las buenas prácticas dicen que dejemos así los tags de autosierre. Incluso el metacharset yo debía haberlo dejado así. Para dar a entender de qué es un tag de autosierre. Pero el lenguaje no nos obliga. Ya puede ser break o break slash como usted guste. Entonces no hay problema. Y si yo pongo varios breaks, hago varias líneas nuevas para que lo sepan. Entonces los breaks. Es muy importante entender esto porque al inicio genera confusión. Pero cuando uno se va acostumbrando, pues como que va ganando sentido. Otra cosa que no suele haber en HTML. Voy a hacer un break acá. En HTML es los espacios múltiples. Los espacios en blanco múltiples. Por ejemplo, miren aquí. Esta es otra línea. Entonces pongo varios espacios que no se reconocen. Porque en HTML esos espacios en blanco, solo uno es conocido. ¿Cómo yo lograría que haya varios espacios entre dos palabras? Solo toma un espacio. Entonces se utiliza un carácter de escape. Hay muchos caracteres de escape en programación web. Claro, yo no voy a meterme a ese tema. Pero solo les voy a enseñar el más usado en este sentido. Si usted coloca un signo de ant-person, luego el nombre, el carácter de escape y un punto y coma. Usted está utilizando un carácter especial. Hay un carácter especial. Este es uno de los más usados. El NBSP. ¿Qué significa? El NBSP significa New Blank Space. Eso significa el NBSP. Si usted pone varios de esos, así, con el ant-person y el punto y coma, y pongo así. Entonces ese es el equivalente a poner varios espacios en blanco para que usted lo sepa. Que así es como se hace. Hay otras formas de hacerlo, pero esa es una de las más aceptadas. Otra cosa muy utilizada en HTML clásico son los headers. Son el tag H1, flecha H1. O sea, todo lo que yo ponga dentro de ellos va a mostrarse en un formato con una letra grande. Desde el 1 hasta el 6. Son seis tipos de header. El H1. Está el H2. El H3. El H4. El H5. Y el H6. Y son esos tamaños. Esta es una de las formas más arcaicas de poner títulos en tamaño de letra, pero aún así con hojas de estilo se sigue utilizando los headers. Y se le aplican ciertas cosas. Ya vamos a ir hablando cositas de hojas de estilo. En HTML, entonces, si se fijan bien, es texto configurado con tags que es interpretado por el navegador como un documento con formato. Por eso es un lenguaje descriptivo y declarativo. Vamos incrustando al mismo tiempo cosas aquí. Por ejemplo, ya vimos texto, ya vimos títulos. Vamos aplicándole algunos formatos. Entonces, las hojas de estilo vinieron para que esta programación web tuviera una mejor apariencia. Entonces, vamos a ir poniendo hojas de estilo de varias formas. Hay tres tipos de aplicar la forma, la hoja de estilo, ya sea por un tag individual o en el head, una sección global de estilos, o en un archivo aparte. Pero yo voy a usar la del head y la del tag. Ahí lo van a ir viendo en el camino. Entonces, por ejemplo, vengo ya en el body y le digo style igual. Y ya con esto yo estoy aplicando una hoja de estilo a nivel del tag body. Y todo lo que esté entre body y pleca body va a tener aplicado lo que yo le ponga ahí en style. Y ahí es donde yo voy a colocar atributos de hoja de estilo. Miren, por ejemplo, body style. Es decir, bueno, no color. Voy a decir font-family. Dos puntos y va el tipo de letra. Ahora, en programación web básica, los tipi, en los navegadores, en la mayoría de navegadores, son bien pocos. Hay una forma de meter tipos de letras usando fuentes de Google. Pero eso no lo enseño hoy. Como les digo, solo estamos en un acercamiento de lenguaje. Areal, Tahoma, Courier. El Times, que es la Tiny Roman. Y, verdad, Ana, esos son los más populares, son los tipos de letra que más vamos a encontrar en navegadores. Y esos son los que se recomienda poner aquí en el font-family. Entonces vamos a poner, por ejemplo, Arial. Me voy a la página web. Y ven que ahora todo está en tipo de letra. Arial, porque con una hoja de estilo en el body, le apliqué Arial a todo lo que está dentro de body. De ahí el término hoja de estilo en cascada. Porque se aplica un elemento principal y es aplicado en cascada a todos los hijos de ese elemento principal. Ahora veamos algo más. Por ejemplo, me voy aquí a título 2. Le pongo el atributo style. El atributo style a título 2. Y vengo y le digo que ese va a tener un font-family, dos puntos, eh... Tahoma. Bueno, puede ir en minúscula o mayúscula. En las ondas de estilo también no importa. No sé si notan que esto no es Arial. Pero todo lo demás está en Arial. Vamos a ponerle otro tipo para que se entienda en Courier. Que ven aquí. Este está en Courier. Y el resto del documento está en Arial. Porque también son sobrescribibles las hojas de estilo. El body aplicó Arial a todo. Pero vino H2 y él dijo, no, yo voy a aplicar Courier. Y eso es lo que pasa ahí. Hay otros atributos de hoja de estilo. Como verán, cuando puse el tag style en el body, le dije font-family. Este es el atributo de hoja de estilo. O el estilo que voy a cambiar. Dos puntos y un valor. Miren aquí en el H2. Font-family, dos puntos, otro valor. Pero yo puedo tener más. Por ejemplo, pongo un punto y coma. Y le digo que en el body, toda la letra va a estar en color azul. Color, dos puntos, blue. Miren, todo está en color azul. El atributo color es otro de los atributos de hoja de estilo que se pueden manipular. Y aquí va el nombre del color. Pueden usar nombres de color o pueden crear sus propios colores. Ya les voy a enseñar cómo. Pero hablemos de nombres de color. Miren que puse blue. Este es uno de los tantos nombres de color que reconoce. HTML y también en las hojas de estilo. Voy a poner aquí en el Google. Voy a quitar esto un rato. Voy a poner HTML color names. Y van a hallar un montón de páginas con los nombres de color en HTML. Por ejemplo, me voy a ir a esta página. Y aquí me dan nombres de colores. Miren. Por ejemplo, este de aquí, coral. O vaya, vamos a buscar un oscurito. Este, blue violet. Ok, lo voy a poner aquí. Blue violet, así como está aquí. Y no importan las mayúsculas o las minúsculas. Voy a poner la página. Y aquí a blue, hay todo el body. Y qué pasaría si, por ejemplo, a título 1 le quiero poner otro color. Entonces, style igual. Y abro el atributo de estilo. Y le digo color, dos puntos red. Punto y coma. O sea que yo puedo tocar. Miren, aquí está rojo. Yo puedo tocar el atributo que guste. No necesariamente que tiene que ir. Que el tipo de letra primero. Que el color después. No. Usted modifica únicamente el atributo. O los atributos que usted quiera cambiar. Entonces, esto que ven en style. Es una hoja de estilo. Aplicada a un elemento en específico. Y todo lo que esté dentro de él. Donde abre y cierra. Va a tener esa hoja de estilo. Y todos los elementos del HTML. Los tag. Todos tienen un atributo llamado style. Dentro del cual podemos meter hoja de estilo. Vamos a ver otro ejemplo. Título 4. Pongo style. Y cierro comillas. Y digo, bueno, voy a poner aquí. Vaya. Back. Ground. Color. O sea, un guión color. Dos puntos. Lime. Que es un verde lima. Que ven aquí. Tiene un fondo. En verde lima. ¿Qué otros atributos hay? Bueno, en el camino vamos a ir viendo. Voy a ir poniendo el libro para que se entienda. Pero continuemos con los tag también. Aparte de los títulos y de poner texto plano. También en HTML tenemos tag. Como por ejemplo los tag para párrafos. Voy a. Conseguir un texto. Texto. Generado. El emet tiene para generarlo. Pero. No los quiero confundir. Voy a copiarlo de una parte. Este lo hará en Ipsum. Eso lo recopio. Un texto ahí random. Lo voy a pegar aquí. Miren. Lo voy a pegar varias veces. Ahí tengo un texto. Así como desordenado. Entonces. El HTML. También nos ofrece un tag. Que se llama párrafo. Y es un. Así. Leca. P. Y todo lo que yo ponga. En medio de él. Se convierte en un párrafo. Lo que le otorga. Espacio. Antes. Y después del mismo. Y pues. Da la impresión de que hay una separación. Entonces. Hagamos una prueba. Ven. Este texto largo. Lo. En. Y. 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 Al final. Y. Aquí. Donde termina. Bueno. Voy a darle. Enter. Para que. Se ve. Leca. P. Como verán. Voy a dejar así. Para que se entienda. Puse el. Parro. En. En medio. De un. Y. Un. Leca. P. Y. Ven. Que ya está. Parado. Y. Esto no es. No es una. No es una. Como la que vimos. Ahí arriba. Sino que eso se le conoce. Como margen. Es un margen. Entre cada. Y. Pleca. P. Hay un margen. Superior. Y un margen. Margen. Inferior. Vamos a ponerle. A los demás. Loren. P. Pleca. P. A ver. Como. Que. Es muy importante cerrarlos. Ahí está. Todos los. Esos. Tienen. Sus. Pleca. P. Y como verán. Ahora ya tienen una separación. Cada uno de ellos. Y al mismo tiempo. Como se fijaron que en el body. Puse un color. Violet blue. O blue violet. Ese se aplicó también a los párrafos. Puedo venir yo. Y agarrar un párrafo. Por ejemplo. Este párrafo de aquí. Y decirle. Que quiero yo. Que. El color del texto. De este primer párrafo. Sea. Otro. Style. Aquí en el. En el. Color. Dos puntos. Navy. Que es un azul marino. Bueno. Casi no se aprecia. Le vamos a poner color. Dos puntos. Green. Con verde. Así. Miren. Ahora. También usted. Puede. Decir. Ok. Y. Que tal si yo. Crear mi propio color. Entonces. En color. También no necesariamente. Podemos usar un color name. Como los que vimos. En aquella página. Que les recomendé. Sino que. Por ejemplo. Puedo usar también. Un color creado por mí. Para eso. Se coloca un signo de número. Y luego. Se colocan valores. Exadecimales. Pueden ser. Tres valores. Exadecimales. O seis valores. Exadecimales. Hay dos formas. De serlo. Yo voy a utilizar. Tres valores. Exadecimales. Han oído hablar ustedes. De la notación. Exadecimal. Donde los números van. Del cero al nueve. Y luego. Con una. Y así. De ahí. Doce. Trece. Catorce. Quince. Pero ya no hay una g. No es que se llegue hasta ahí. Lo que se llama. Exadecimal. Porque tiene. Dieciséis posibles valores. Incluyendo el cero. Cero. Cero al quince. Entonces. Cuando usted arma un color. Con color. Ahí. Ahí. En el HTML. Pone un signo de número. Y luego coloca. Un valor para rojo. Un valor para verde. Y un valor para azul. Red. Green. Blue. RGB. Otra forma es. Colocar signo de número. Y colocar dos valores para rojo. Valor para verde. Pueden ser cualquier número entre cero y nueve. Y cualquier letra entre A y F. Para cada uno. De ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un color puro. Para rojo. Para verde. Y para azul. En este caso. Son dos valores. Uno para. Para saturación. Y otro para brillo. No me acuerdo cuál es brillo y cuál es saturación. Pero uno es brillo y otro es saturación. Para cada color. Yo para que no se confundan. Recomiendo que usen la de tres. Pero también hay gente que usa la de seis. Ahí depende de ustedes. Usemos la de tres. Por ejemplo. Quiero ponerle. Cero es el mínimo. Y F es el máximo. O sea. Mientras más grande sea el valor. Más fuerte es ese color. Ejemplo. Si yo pongo F en rojo. Ya sea mayúscula o minúscula. Pueden usar mayúsculas. Pueden usar minúsculas. No importa. Después voy a poner. Ver que en rojo. Lo voy a poner así. Para que se entienda. Rojo. Verde y azul. Así. En rojo. Pongo el máximo de rojo. Nada de verde. Y nada de azul. Así. Numeral F00. Solo que va a ir pegadito. Miren. Numeral F00. ¿Qué indica esto? Que el rojo. Va a estar al máximo. Y el verde y el azul. No van a tener nada. Ese es un rojo puro. Miren. Pero. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a hacer combinaciones. Y digo. Bueno. Quiero. El máximo de rojo. Quiero. 10 de verde. Y quiero. 5 de azul. F A 5. Veamos. ¿Qué color nos da? Miren. Es como una especie de salmón. Ya que bastante rojo. Algo de verde. Y algo de azul. O sea. Que usted puede jugar con esos tres valores. Y colocar cualquier valor hexadecimal dentro de ellos. Antes de continuar. También las hojas de estilo. Las hojas de estilo. Como les digo. Este es un curso rápido. ¿Verdad? Las hojas de estilo. También no solamente estoy obligado a aplicarlas una por una. Los párrafos también tienen una alineación de texto. Voy a poner un color más oscuro aquí. Tienen también un color del texto. Y. De eso depende. Ahí se ve mejor. De eso depende. Si el texto va a estar. De izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Centrado o justificado. Cada párrafo puede llevar una alineación de texto. Aquí en el style. Por ejemplo. Vengo yo y digo. Bueno. Quiero yo que este párrafo. El segundo. Este de aquí. Quiero yo que esté el texto alineado al centro. O justificado mejor. Justificado es que lo alinea para Egipto. Entonces le digo. Style. Igual. Y pongo mi hoja de estilo. Y le digo. Guión. Align. Así. Alijim. G. Primero. N. Después. Dos puntos. Yo le digo. Justify. Voy F5. Y no sé si ya notaron. Que el texto de este párrafo. Está perfectamente encuadrado. Y el de los demás no. Miren. Los demás. Tienen esto. Así. Porque con el text aline. De un párrafo. Usted indica que el contenido de ese párrafo. Va a estar centrado de forma. Justify. Justificado. O. Si usted le pone en vez de justify. Center. Ahora centrado. Miren. Que a los dos lados. Tiene. Tiene espacio. Está centrado. También puede usar en vez de center. Puede usar right. Ahora ve que está centrado de derecha a izquierda. Y el left. Que es como que no pusiéramos nada. Que es de derecha a izquierda. Tenemos left. Tenemos right. Enter. Y tenemos justificado. El problema aquí es que. Qué tedioso es. Imaginan cada párrafo. Miren. Cada párrafo le tengo que estar poniendo. El style. Verá que es un poco improductivo. Qué pasaría si tuviera 100 párrafos. No voy a estarle poniendo a cada párrafo eso. Ahorita todos. Estilo. Me permiten aplicar a nivel global en una página. Un mismo estilo. A todas las etiquetas de un mismo tipo. Por ejemplo. Quiero decirle que a todos los. Donde haya un P. Que les ponga la alineación del texto. Les ponga el texto justificado. Todos los párrafos. Para lograrlo. Nos vamos arriba. Y aquí en el head. Pleca head. Voy a poner un. Un apartado que dice style. Y pleca style. Así. Notaron que el atom me dejó de colorear todo. Es un look que tiene el atom. Pero ponganlo así en el head. Miren. Style. Pleca style. Pleca style. En el head. Dentro del head. Antes del pleca head. Si el atom. Les decolorea el texto. Hagan lo que yo sé hacer. Cierren. Y vuelvan a abrir el archivo. ¿Verdad? Ok. Aquí en style. Pleca style. Voy a decir. Ok. Quiero yo que todos los párrafos. Todos los tags de tipo P. Tengan una alineación de texto justificada. Entonces. Cuando usted lo aplica a nivel del head. En el apartado de style. Se va a aplicar a toda la página. Y usted le dice. Para los tags de tipo P. Abro y cierro llaves. El text align. Quiero que sea. Justificado. Y le pongo el punto y coma. Eso es opcional. Este punto y coma. Pero pónganselo. Porque es cuando usted toca más de un atributo. Miren. Aquí lo hice. Lleva el punto y coma. Dejémoslo así. Por si se nos ocurre aplicar algo más. Si usted deja esto así. En el style play que está dentro del head. Indicando que todos los párrafos. Van a tener esta alineación en su hoja de estilo. Refresco. ¿Se notaron todos los párrafos? Ahora son. En alineación. Justify. ¿Y qué pasaría? Si también quiero yo que. Todos los párrafos. Por ejemplo. Tengan un color determinado. Le digo color. Dos puntos. Steel blue. El color steel blue. ¿Ven que se aplicó el steel blue? Miren. Pero ¿por qué no se aplicó en el primero? Porque cuando usted aplica una hoja de estilo. A nivel del head. Para un tipo específico. Pero más abajo. En la declaración de la página. Usted a un párrafo en especial. Le cambió ese atributo. Y usted lo sobrescribe. Si se aplicó en cascada. Pero pasó lo mismo que hicimos con. Con el. Con el. Fun family. ¿Se acuerdan? En el body. Y en el. Y en este head. Que si yo en un tag en específico. Lo sobrescribo. Entonces. Es el que va a prevalecer. La última. Declaración. Por hoy. Esto es. Lo que quería que viesen. Nos vemos. Entonces. En la próxima clase.